¿Dónde será que está mi gorito? Que no lo veo. Ay, mi gorito lindo, no lo veo. Ay, mi gorito lindo. ¿Dónde será que está mi gorito preferido? Ay, mi gorito preferido. Ay, mi amor, no te quiero. Ay, mi amor, no te quiero. Ay, mi amor, no te quiero. Ay, aquí está un poquito, ¿por qué yo quiero eso? Yo quiero mi gordo. Ay, papá Dios mío, papá Diosito, por favor, mi gordo, por favor. Ay, Dios mío, mi gordo, mi gordo, dame un besito aquí abajo. ¡Ajá, se mamó! No está aquí. Dios mío, no está aquí mi gordo, es más bonito. Ay, tampoco está aquí. Yo estoy seguro que está abajo de esto, yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Si está ahí me va a poner más feliz que una lombriz. Dios mío, Dios mío, no está ahí. No está ahí. Yo tengo esperanza, que sea ahí, yo tengo esperanza. Ay, tampoco está aquí. Ay, papá Diosito, si tú me encuentras mi gordo, te aseguro y te prometo que nunca más duquísima, yo juego a coer gallina, ella más nunca. Pues dónde será que me voy a buscar mi gordo. Me voy por aquí. Ay, mira una mariposa. Déjame preguntarle. Mariposa, ¿te ha visto mi gorito? Ya la tase fue. ¿Para mí qué fue yo, carajo? Yo no tengo ganas ni de caminar. Yo me voy, me voy para mi casa, porque este gordo no va a aparecer. Estoy haciendo una mecla, paseo en mi casa, va a quedar durísima. No, no. Ay, Dios mío, mira mi amiguito, Marquilio. Marquilio. No, que estoy llorando. Si no viene, no te voy a decir dónde está el gordo. ¿Cómo tú sabes que mi gorito se pide? ¿Dónde está mi gorito? ¿Dónde está mi gorito? ¿Dónde está mi gorito? ¿Dónde está mi gorito? Amiguito, ¿qué te estás haciendo? Aquí jugando Pues agárame mi gorro, que yo voy a hacer una carrera ahorita No me lo bote Está bien ¿Y dónde está mi gorro, amiguito? Bueno, amiguito, aquí está tu gorro Gracias, amiguito Pero no me va a dar la gracia Gracias, amiguito Está gorro, yo sabía que ahí está mi amigo Pero a probar de la vez era mi amigo Que yo supiera que yo me le llevé la jaja de miento De ir a trabajar y su ropa Yo ahora va a ser una conclusión de mi casa Madera Dime si encuentro naranja para este solar Y para hacer un juguito Tengo un rato buscando una mata de naranja Dime si para allá atrás Y una mata de guayabana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Ay, no fui dueño Ay, diario ¿Y qué fue ese que pasó por ahí? Espérate, pero así no fue al amiguito mío, Marquilio Que yo escuché hablando Ah, pero mi lorraía, ¿dónde está? Dame a ver qué está haciendo Marquilio, ¿qué te haces para acá? Yo, tío, yo Yo pensaba que esto era mi tío Yo estoy aquí jugando a la contribución Ey, diario, ¿puedo jugar contigo? Pero claro, amiguito Yo necesito un ayudante Brinca para acá Está bien Ya tengo un nuevo ayudante Marquilio, ¿qué yo tengo que hacer? Ah, amiguito ¿Por qué haces los hoyos para allá? Está bien Ese es un buen gran cutón Tres cincuenta con tres tapos Mi tío mide así Cuarenta más cincuenta sentido contrario Esa no sirve Este hoyo está quedando grande Cinco más dos son dieciocho Menos quince, cuarenta y dos Esa no sirve, esa no mide nada ¡Ajá, se mamó! Esto se va a cortar ahorita mismo de mañana A ver, ¿cómo va, sultanejo, por ahí? Ay, porque tú estás aquí joyando O siga trabajando Que yo aquí sigo trabajando tampoco Esto necesita concentración para trabajar Yale, sultanejo Cállate, misita Trabajar malo ¿Tú estás comiendo? Pero, marquilio, yo no he hablado Yo creo que yo no te escuché a ti Mejor cállate para no depilite Oíste Concentración Concentración ¡Ay, mire una curralacha! Qué daño, qué pendejo ¿Quién es qué pendejo? Yo no soy pendejo, no Tú te estás ganando tu depiliciación Tú a veras Esto está como loco Mejor ya me seguir joyando Hay que tener una concentración Para clavar este esclavo ¿Tú viste? Por tu culpa me dieron la idea Porque tú estás hablando, ¿verdad? Cállate mejor Estoy buscando que yo me despida Yo mismo ¿Tú crees que tú eres tigre? Antes de que tú te despedicia Te voy a despediciar yo Está despediciado en la construcción Y se me laiga Ah, me voy entonces Y jamás nunca en la vida Me vuelvo a contratar Ya, ya cállese, güey loco Que estoy trabajando Pero yo sí me va a contratar ¡Clave un clavo! ¡Clave un clavo! Diale, diale Yo estoy triste Porque mi amiguito Marquilio Se enojó ayer Porque yo me estaba volando De su lente ¡Pues herediales! Porque yo sí estoy como loco Yo voy para su casa De ocuparme ¡Ay, sí! Bueno, espérenme Pero Amiguito Marquilio Yo tengo una felicidad Porque cuando mi amiguito me perdone Y yo voy a estar más feliz Y lo voy a invitar Para mi mansión Yo tengo como vergüenza Pero lo voy a llamar ¡Amiguito Marquilio! ¿Y quién será que me estás llamando a mí? ¿Tú verás que me estás llamando? ¡Llego a la sustrapoción! Porque yo no estoy de felicidad Pero ¿y qué será que me estás llamando? Porque yo no veo gente ¡Ah, mira! ¡Soy yo, Marquilio! Marquilio, es que tú nunca quisiste Y tú y yo no somos amiguitos Yo vine a disculparme contigo, por favor Y yo tú me vas a dar Si yo te perdono Te voy a llevar para mi casa Para que la vea ¿Y en tu casa hay menta? No, no hay menta Pero también macota preferida ¿Y para qué yo quiero ver Tu macota de la escuela? No, no de esa macota Es de la macota de Perrillo ¡Y dale! Yo no quiero ver ¡Vámonos, ven! ¡Está bien! ¡Apérenme! 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 ¡Ey, dale! ¡Mira qué mariposas ni más bonitas! Amiguitos, pero ven ¿Qué es lo que tú estás viendo mariposas? Los perritos míos son más bonitos Tú estás como loco Esos perros son feos ¡Ah, pues sí son feos! Yo espero que no te enamores de ellos Son más feos Guérate para ir a tu casa Más pequeñita que nunca Tú estás como loco Ni que una casa Volándose por un lugar Eso es más feo Que la situación peligrosa Amiguitos, pero ¿y dónde Que está tu casa en este monte? Caminando por ahí, amiguitos ¡Vámonos! Que esa casa parece que es de vos Pero más chiquitita Amiguitos, pero ¿cuál es que vamos a llegar? ¡Estamos llegando ya, amiguitos! ¡Mira, amiguitos! ¡Ey, dale! ¿Esta es tu casa? Mira, amiguitos Pero hay un solo problema ¿Cuál, amiguitos, hay problema? Que mi abuela va a peli Y el cabla suave Porque está tu ¿Y para qué tú me traigaste Para acá, amiguitos? Yo me voy No, 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 no No te vayas Yo no te enseñaré perrito Ay, sí, verá Pero vamos a entrar ya Para que mi abuela es una macera Yo no quiero verano Amiguitos Párate ahí, sentado Yo no te muevo De ahí Voy a buscar mi mamacota preferida Está bien Yo no me voy a mover Yo lo que tengo es miedo Ay, dale, dale Mira, mira Mi cuenta de madera Ya le pedí una Por fin Pero ¿Dónde será que está mi abuela? ¿Por qué yo la dejé ahí Y durmiendo? Ay, papá Pero mira, mi abuela es un pelorito Está chichilla Pero hay abuela de mi amiguita El cabla Ah, pero míralo allí Es loco ese Amiguitos Ay, abuela, yo muere ¿Cómo abuela? Si yo soy tu amiguito Canica Tú sí eres miedoso Yo soy miedoso, amiguitos Es que ella da pelas Y duro que ella da, amiguitos No te dejes ver de ella Yo, yo, yo Yo me voy, amiguitos Amiguitos Tápate los ojos Que te la voy a enseñar No, calabla, amiguitos Que yo no veo Que tengo miedo Mira, amiguitos Abre los ojos Está bien Yo lo voy a briciar Pero ¿Y dónde te la pones, amiguitos? Porque ella no la ve Mira, la tía, amiguitos Tú te la cierro Qué cochita más bonita ¿Cómo la puedes prestar? Claro, amiguitos Pero con una condición ¿Con qué coichón, amiguitos? Que no te encariñe mucho Que después te la quiere llevar No, amiguitos Yo no me la voy a querer llevar ¡Préta! ¿Cómo? Qué cochita más bonita ¿Y cómo se llama, amiguitos? Locati ya se llama, amiguitos Y tú me la puedes regalar, amiguitos Es que es tan linda Ay, ¿por esa perrita mía? Si no me la da el enemiguito para siempre Ah, por el enemiguito para siempre Dame mi perrita Toma Y adiós No me hable Mira qué travesura le voy a hacer ¡Mike y Leo! Dime, enemiguito Mira la bola ahí Donde viene Adiós No me vemos Yo voy a salir para acá Para lo llano Dale una vuelta Mi vincicleta Porque nadie tiene vincicleta por aquí Nada más Yo la tengo Porque me la dañan Fierta ¡Eh, dale! Por aquí no se puede bajar Yo me voy a dar las vueltas Por allí ¡Eh, dale! Yo estoy como Más loca Mi vincicleta No hay mucha vueltas ¡Papá! 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 ¿Y dónde es que está esa leña? Espérate, tía Que desde que encontremos la leña Vamos para la casa A jugar a Free Fire Espérate, que yo creo que para acá Que está la leña Pues vámonos para allá ¡Papá! 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 ¡Jupy! ¡Estoy calibrado! ¡Ey! ¡Dale! Pues yo seco calibrado ¡Lo voy a hacer de nuevo! ¡Me quiero! Dime, amiguita Yerema Pero, ¿por qué tú estás llorando? Pues nada, yo estoy llorando, amor. Ah, pues si tú estás llorando, pues nada. ¿Qué yo puedo hacer para que tú dejes de llorar? Es una cuarta por 50 pesos. No, amiguito. Esas cuartas son falsas. Mejor, dale agüita y yo no te cobro. ¡Cógela! ¡Gracias, amiguito! De nada, amiguito. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Yo, ¿por qué me voy a ir de aquí? Seguí llorando. Ah, pues si tú vas a seguir llorando. Vamos para allí para que llores mejor. Ah, pues también vamos. Mira, me voy a ir los palos y tú te pegamos pisándolos. Vamos. ¿Dónde es? ¿Para acá? Pues vamos para allá. ¿A dónde que yo puedo llorar si ya yo empecé? ¿Llora aquí mismo, bebé? ¡Está bien! Amiguita, te falta mucho. ¡Ah, está bien! ¡Llora, llora! ¡Petaca! ¿Y tú también no lo mismo que yo? ¿A qué yo maté el coco? Pues llevándolo todo lo coco. ¿Qué mataré el coco ni mataré el coco? Esa bicicleta que te lleva mucho baño. ¡Oh, está bien! ¡Vámonos! ¡Eh, tía! Dime, petaca. Vete a ver parte si no hay nadie. ¡Ah, bien! No hay nadie. Vamos a llevarnos la petaca. ¡Está bien! Amiguita, ¿pero cuándo es que tú vas a terminar ya de llorar? Porque yo me quiero ir. ¿Qué? Marquinhos, yo me voy a llorar para mi casa mejor. ¡Ah, está bien! ¡Adiós, amiguita! ¡Pero espérate! ¡Ay, mi bicicleta! ¡Toma, ya lo pibito! ¡Ay, no está aquí mi bicicleta! ¡Mi bicicleta! ¡No, ya lo pibito! ¡No, ya lo pibito! ¡Eh, ya lo pibito! ¡Es como tú! ¡No, no, no! ¡No, amiguitos! ¡Jolaco, ven! ¡Huyen de que venga la gente en la guayaba! ¡Huyen! ¡Huyen! ¡Pan blanco! ¡Huyen, está bien! ¡Camino! ¡Huyen, está bien demasiado! ¡Huyen, ya! ¡Huyen! ¡Ellá, amiguitos! ¡Qué bacano! ¡Ay! ¡Huyen! ¡Huyen, tú! ¡Mire este control! Yo me lo voy a llevar para mi casa. ¡Que en mi casa no va! ¡Huyen, tú! ¡Estoy demasiado! ¡Pero pan blanco! ¡Espérame! ¡Dale, amiguitos! ¡Dale, amiguitos! ¡Dale, amiguitos! ¡Ah! ¡Ey, dale, amiguitos! ¡No fui yo que te tumbaste! ¡No, fui yo tú que te tumbaste! ¡Espérame, espérame! ¡Vamos allá! ¡Ey, dale! ¡Mira, encontró! ¡Es como encontré! ¡Ey, dale! ¡Es que bacano! ¡Mira! ¡Dale, yo quiero más! ¡Dale! ¡Espérame, amiguitos! ¡Mire Jodonino allá! ¡Ah, no! ¡Este amiguito Mikelio, amiguito Pacano! ¡Ay, yo pensaba! ¡Ah, no! ¡Pues vamos allá a conocerlo! ¡Vamos! ¡Amiguitos Mikelio! ¡Dime, amiguitos pan blancos! ¡Yo le presenté a mi amiguitos Jolocos! ¡Ey, dale! ¡Qué nombre a mí es más feo! ¿Por qué será que yo no quería venir para acá ahí? ¡Espérate, que estás relajando! Ok, ¿qué? Sí, amiguitos, ya estás relajando. ¿Y con qué tú vas a jugar? Porque con mi carrito no... ¡Ay, mira! Yo tengo un control. ¡Ey, dale! ¡Pero vamos a jugar todo esto juntos con tu control! ¡Pero y cómo vamos a jugar toditos con el control! ¡Ah, mira! Yo tengo una idea. Con ese control, ustedes me lo tiran a mí. Y yo le digo a ustedes, ¡pausa! Y le digo, ¡muevase! Y le digo, ¡cora! Y ustedes lo hacen como que de verdad. ¡Ah, está bien! ¡Ey, dale! ¡Pues un poquito el apagado! ¡Pues tú para allá tú, para jugar toditos! ¡Está bien! ¡Empieza, Maikilio! ¡Está bien! ¡Pausa! ¿Y tú verás? ¡Tú verás! ¡Se la robó todo! ¡Ah, se mamó! ¡Me pausaste todito! ¡Deseo que se le divide todo! ¡Vamos, que se me dividió todo mi gorra que yo quiero! ¡Ah! Ahorita, amiguitos, yo la busco cuando terminemos de jugar. Bueno, yo espero. ¡Vamos a seguir jugando! ¡Que se vuelva el pecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué perro que no sabe ni ladrar! ¡Deseo que se vuelvan gatos! ¡Meu! 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 ¡Ya, la amiguitos! ¿Por qué mejor no nos vamos? Porque este juego está demasiado aburrido. ¡Meu! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Meu! 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 ¿Y qué es lo que esta gente está me hablando? ¡Ah! ¿Está que se quedan enterditos por Alicia? ¡Sí! ¡Qué bacano! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero espérense! ¡Y la amiguitos está locos! Porque yo no lo veo por ningún lado. Yo creo que este va para su casa, por otro camino. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero vámonos! ¡Ese está loco! ¡Ayúdenme, me ha dejado un botón! ¡Ayúdenme, me ha dejado un botón! ¡Arregáltame, por favor! ¡Bueno! ¡Bueno, socio! ¡Bueno! ¡Ya usted no puede bailar! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Si la gente supiera lo que yo estoy viendo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vámonos, ve si se arregla la galería! Porque vienen visitas para acá, pero... ¡Pero, Marquillo! ¿Qué es lo que te hace ahí? ¡Oh, papá! ¡Aquí mirando las estrellas! ¡No, pero qué puñetera! Usted es que viendo las estrellas con este solazo que hay. ¿Pero estás loco? ¡No, papá! Yo no estoy loco, no. Esto hay que aprovechar. ¿Por qué te pasa una sola vez cada hora? ¡Mira, cuentinello! ¿Te crees que te puedas hacer un favorcito? ¡Pero, claro, papá! ¡Pero ahorita, cuando yo termine de ver las estrellas! ¡Pero, ¿cómo que ahorita? Ahora yo quiero que te me haga un favorcito, pero rápido! ¡Se me para de ahí! ¡Dígame, papá! ¡Mira, agárreme toda la basura que está ahí! ¡Y en la galería! ¡Y me la quiera en esa funda! ¡Y se da rápido que viene visitas para acá! ¡Pero bueno, me la voy a poner el basurero! ¡Está bien, papá! ¡Mi papá debe de estar ahí loco! ¡Y que cuando viene visitas, será una enamorada y que viene para acá! ¡Y van a hacer muchas cositas ricas! ¡Ay, ñaca, ñaca, que si te tengo! ¡Me desconfongo en tu mondongo! ¡Eso lo va a decir mi papá! ¡Es una morada! ¡Voy practicando! Yo quisiera tener una mujer, pero cuando yo tenga una mujer, yo le voy a decir ¡Ay, mami chula! Que quisiera hacer tu cariño para que me pise como el vico ¡No, no, no! Para que me pise en el piso Si papá supiera que yo sepa enamorar más mujeres que él, me diera una pela ¡Porque déjalo la cosa rica! ¡Ay, mi negrita linda! Si yo te supiera abrazar Me supiera enamorar Yo la enamoro a cualquier mujer Que tú verás Mi papá me va a tener que amarrar con un lazo Porque el diablo le voy a llevar Entre 10 y 42 mujeres Porque yo estoy bueno Con esa poeta que estoy tirando Mi papá cree que yo soy un palamo Yo no soy ningún palamo, ¿no? ¡Ey, diá! ¡Mira qué caja más gigante! Cualquiera se la lleva a mi papá Para que le dé un regalo a la visita que iba a llevar Tú verás que las voy a llevar Mi papá va a estar más emocionado ¡Ey, diále! Que es rayón casi, casi Yo voy a estar más emocionado que mi papá ¡Ey, diále! Yo, yo estoy tomando miedo Yo, yo, malvada loca Me hiciste tumbar Déjame mirar mejor ¡Ey, diále! ¡Ey, diále! ¡Ey, diále! Tú eres como loco, ¿eh? Mejor iba a ser muy loco ¡Papá! Venganme y le traje a quien le traje ¡Ey, diále! ¡Pero venga acá! Pero, ¿y esa basura que usted trajo? Usted fue a llevar una basura chiquita y trajo una basura grande ¡Oh, papá! Dios, Dios Esa caja yo me la encontré allí Y se la traje para usted Para que usted se le regale a su visita que va a visitar hoy Porque eso es un regalo ¡Mira, puñetero! Se me agarra y pone esa caja boca abajo Y se me entra en ella Hasta que usted aprenda a traer basura para la casa ¡Mira, puñetero! ¡Usted es loco, puñetero! ¡Venga acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno nunca le puede traer un regalo! ¡Esta es loco! ¡Por eso es que va a vivir aquí! ¡Como el chavo del oso! ¡Fue el feo! ¡Fue el feo! ¡Fue el loco! ¡Fue el loco! No sé nada que está, papá Que me dejó una hora y pico cuidando esta guaguita pichada Tengo un aburrimiento ¿Por qué se va a jugar con un amiguito mío? ¡Pues déjame irme, mamá! Y el agua se cuide sola ¡Ah! ¡Ey, diálogo! ¡Pero! ¿Pero y qué hace esta rueda tan vacía y sola por aquí? ¡Parece que no tiene dueño! ¡No! ¡Yo me la voy a llevar! Nadie me está viendo ¡No verás! ¡Pero qué ha pasado! ¡No! ¡Amiguito! 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 ¡Ah! ¡Pues parece que no está aquí! ¡Ah! ¡Pues juego solo! ¡Amiguito! ¡Dime, amiguito! ¡Yo tengo una rueda igual que esa que es de mi papá! ¡Ah! ¡Pero esta de mí es porque me la encontré yo! ¡La de mi papá es más buena porque está en la guagua! ¡No necesita! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué envidioso! ¡Se está riendo! ¡Qué envidioso! ¡Porque la de mi papá está más primero que la tuya! ¡Yo me voy y me voy! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Verdad! ¡Que mi papá me va cuidando la guagua! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa amiguita es como loco! ¡Dice que su papá tiene una! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero viste y me llevo las ruedas de mi papá! ¡Ay! ¡Dame decirle a mi papá! ¡Ay! ¡Yo mejor voy a buscar las ruedas! ¡Si mi papá me encuentra! ¡Ay! ¡Me voy de una pela! ¡Ay! ¡Y! ¿Pero dónde se fue un muchacho con las ruedas de mi papá? ¡Dame decirle a mi papá! ¡Dame decirle a mi papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Cuando yo sea grande voy a tener un carro! ¡Ya tengo las ruedas y faltan todos los otros! ¡Ya soy más bacano que ideales! ¡Apérame ahí gomita! ¡Apérate! ¡Pero papá no puede ver que esta rueda está aquí! ¡Si se la cuenta! ¡Me da una pela! ¡Yo mejor la voy a esconder para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Machira! ¿Pero qué loco te está haciendo ahí? ¡No papá! ¡Yo no estoy escondiendo nada adentro! ¡Yo no estoy escondiendo nada! ¡Yo vi que usted metió algo para allá porque fue ahora mismo que lo vi! ¡Así que usted está hablando mentira! ¡Papá! ¡Y yo estoy loco! ¿Usted cree que yo hablo mentira? ¡Ahí no hay una rueda! ¡Ahí no hay una rueda! ¡Ahí hay tres ruedas! ¡Que ya yo me llame de la guagua de allá adelante! ¡Pero mira buen puñetero! ¡Eso creo que yo lo enseñe a usted! ¡Me hace grandísimo favor! ¡Y me lleva toda esa vaina para que te los ayudo! ¡Pero bueno! ¡Pero era para hacer mi carro papá! ¡Y que yo no voy a escuchar que usted traiga las ruedas para acá! ¡Pero usted es loco! ¡Pero veré! ¡Usted es malo! ¡Más nunca voy a trabajar con usted! ¡Ya verá! Mi amiguito que no es mi amiguito... No quiso jugar conmigo porque yo no tenía un carro. ¡Vamos a ver si uno quiere jugar conmigo a la rueda! Yo mejor me voy caminando Para no cansarme Yo como que estoy medio cansado Yo me voy a poner a descansar aquí mejor Para cuando llegue donde mi amiguito No estoy cansado Cualquiera canta una canción Todavía la voy a cantar Vamos, vamos Vamos todos allá Vamos a jugar Con mi amiguito y yo ¿A dónde vamos a jugar mi amiguito y yo? Yo mejor me voy Porque yo estoy como loco Voy a jugar Con mi amiguito nuevo Estoy metido en un monte Y voy para donde mi amiguito Allá vamos A jugar con mi amiguito Yo estoy más emocionado Porque voy a visitar a mi amiguito nuevo Amiguito Amiguito canica Espérate ¿Y cómo que se llama tu nombre? Que a mí se me olvidó Ah, amiguito Mi nombre es Maikilio Y el pedillo Caco loco Ah, ¿y qué haces aquí? Si nosotros no somos amiguitos Ah, amiguito Pa' que tú ve a mis ruedas más grandes Y juguemos un juego que se juega a juega Eh, chale, amiguito Yo soy como tan grande Tú me perdona, amiguito Pues tú no querés ser mi amiguito Yo voy contigo Pero con una condición ¿Pero con qué colchón, amiguito? Ya tú me di un peso para comprar un bolón Está bien, amiguito Vámonos Está bien, amiguito Va caminando más rápido Pa' yo salir Vamos, amiguito Camina, amiguito Amiguito ¿Y qué es lo que vamos a jugar? ¿Tú quieres saber? Un juego que se juega a juega Vamos, pa' que tú veas Estamos llegando Mira, amiguito Pa' allá que vamos a jugar A mí no me digas, amiguito Que tú me doy dos mil pesos todavía A mí no me digas, amiguito Ya, amiguito Ya llegamos A donde vamos a jugar Que coloco Pero tú no me has dicho Lo que vamos a jugar todavía Oh, amiguito El juego que vamos a jugar Ahí es Que yo tiro las rueditas Y tú las paras Y yo las paro Y tú las tiras Ah, pues está bien, amiguito Pero vamos a jugar ese juego Si tú me dejas tirar la goma primero Está bien, amiguito Toma Ponte para allí con las ruedas Corre, vete Tírala, amiguito Ahí va, amiguito Párala Y yo, amiguito Pero tú tienes fuerza Prepárate Que la voy a tirar Con toda mi fuerza del mundo Amigo, amiguito Tírala, tírala Y yo, mira Qué pajarito más bonito Y yo, amiguito Ahora es mi turno Y yo, 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 me voy Y yo, pero mi amiguito Se fue Me ganó una rueda Tírala, 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 tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala Ejiala Qué emoción yo tengo Estoy jugando en una finca Más grande que una yuca Tírala Yo tengo una emoción tan grande Que hasta me voy a jugar Y para allí, para aquel lado Yo tengo una emoción Yo me voy a jugar La brisa está como Aleteando mucho para allá Yo me voy a ir para allá ¿Dónde yo estoy? ¡Ey, ya! ¡Mira qué naranjato más grande! ¿Por qué hago el sueño que yo estoy? Porque las naranjas no son de ese tamaño No, déjame ver Ay, pero Lio Con otro ya veo un sueño Yo la aguanto mal, ¿sabes? Pero yo no la alcanzo La que la uso un palito ¿Cuál es un poco de remolacha? La verdad Yo no la puedo cansar Déjame ver si es verdad Que es una naranja Ay, si es una naranja Yo la voy a tumbar La verdad Pues, ¿por qué te la tomo? Ya, pero si te da Mi amiguito Yerema Que está llorando allá Ay, si es mi amiguito Yerema ¡Yerema! Eh, yerema ¿Qué le que te hace para acá? Ah, qué amiguito Que va a tumbar esta naranja Para hacer un jugo Y de cual serida ¿Qué tú haces para acá? Claro, vamos a buscarle Yo voy a cocinar aquí Amiguito Y tú me puedes ayudar A tumbar esta naranja Porque yo no puedo No, que yo me voy a tumbar Eh, eh ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Amiguito Vamos a hacer un jugo Y te guardes la mitad Amiguito ¿Por qué vamos a hacer el jugo? Ah, amiguito Allí le vamos a hacer el jugo Ven para acá Aló, ¿qué te gusta los naranjos? Mírala aquí, amiguito Aquí mi amiguito Es que está, mírala ¿A dónde? Ahí está Mírala ahí El día de una naranja No es una naranja Vamos a hacer un jugo de naranja Tú nada más tienes que poner El azúcar El hielo Y el agua Yo nada más puedo poner el agua Capitito Ah, bueno Pues tómbala, tómbala Te ayudo No, no, me ayudas Pero no le das Mira, mira qué fácil Mira qué fácil Tú nada más tienes que venir Y tumbarla Mira, traje para acá Para hacer el jugo Vete, vete Para ayudarte 4, 2, 5 La agaraste, amiguito Ya, amiguito ¿A dónde cayó la naranja? La agaraste, amiguito Que ideal Que ideal, amiguito ¿Cuál de las dos de la naranja? ¿Derecha o la otra derecha? Ah, amiguito Pero mira, aquí la naranja Entonces tú estás ciego Que no la estás viendo, mira La mamá se me vuelve Amiguito, pero tú no puedes hacer un pavo No hay pavo ya, amiguito Dime, dime Para irnos a hacer el jugo Que para irme a buscar aquellos palos Para irnos a hacer el jugo Está bien, amiguito Yo me engarajo, amiguito Ese paloma me quedó sin naranja Ese jugo Adiós Ya, amiguito Ya, amiguito Vamos a hacer el jugo Pero 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 es mi amiguito Se mamó Mis naranjas Yo voy a hacer una excavación Más grande que una casa Pero Espérate ¿Qué día será hoy? Porque Que día está como muy raro Parece otro mundo Déjame a chequear mi canta de vacío A ver aquí Hoy te llegué a ver Pero Espérate Ya pasó Navidad Tómense ¡El Año Nuevo! ¡El Año Nuevo! ¡El Año Nuevo! ¡El Año Nuevo! Va a felicitar hasta mi amiguito Amiguito Amiguita ¡El Año Nuevo! Está como loca Yo no voy a pasar Ya ¡El Año Nuevo! Agárralo por ahí Te nos vamos a llevar Y el otro Amiguito ¡El Año Nuevo! El chico está como loco Pero hoy es día 5 Vamos Ahí está Y los fósforos No, yo voy a llorar los huevos Y los fósforos Oye, le quería que buscara los fósforos Para la casa Voy a felicitar a todo el mundo Amiguita ¿Por qué se está llorando? No, Amiguita Pero se me quedan los fósforos En mi casa Amiguita Pero ¿Y para qué te necesitas fósforos? Vamos a pasar con chavio Una hueva En esa olla allí Ah Oye, amiguita Se me está ayudando El Año Nuevo Adiós ¿Pero el Año Nuevo? Pero yo pensé Que tú me ibas a ayudar Y con los fósforos Pero yo no tengo fósforos Ahora cuidándome bien Yo tengo algo mucho mejor Una ascendedora Cógelas para ti Gracias, Marquilio Adiós Pero espérate Me falta algo Mi papá no me felicito El Año Nuevo Yo no quiero nada Amiguita Amiguita Vamos a jugar Que yo me tiro por ahí Me arranca Y después Vamos a jugar por el turno Está bien Corre, amiguita Corre Corre, amiguita Que estamos llegando Mira, amiguita Aquí es que vamos a jugar Tú me vas para allí Juegando Y yo me voy tirando Oíste Qué divertido Dígate, amiguita Para que sea mi turno Está bien, amiguita Yupi Ya va, amiguita Para que sea mi turno Señale, amiguita Lo desbaraste Sí, muy bien Lo desbarataste Pero cuando va a ser mi turno Ah, tu turno va a ser Cuando llegue Sí, cuando llegue mi turno Porque tú Te has tirado como cien veces Y no me dejó Tirar ahí a mí Espérate Que tu turno Está casi, casi Llegando Yupi 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 Mira ahí Tú aburrido Y tú tirándote ahí Mira Y yo aquí Demasiadísimo aburrido Amiguita Silencio Y mírame Divertido Yupi Tú sí eres malo Que yo soy malo Tú que estás desesperado Y pues montarte Te lo juro Si no me vas a tirarme Te voy a dar un cojillo Yo sé que tú no vas a ir Porque tú eres mi amiguita Yupi Tú quieres mal que te descojillo Yo no te tengo miedo A ti Pues tira pa'lante Entonces Pero así Tira tú primero Pero tira pa'l Y ya quiera Y así es que tú peleas Pichiteando Así es que yo peleo Mira pa' atrás Ya de una vez Mira pa' atrás Si tú eres un hombre Pa' que tú veas Que yo no te tengo miedo Yo voy a mirar pa' atrás Amiguita Y ellos van a jugar Que andas Tres Estás malo A jugar Así que te vamos a caer Los tres solos Ah Adiós Que duviera que yo hice eso Pa' yo quedarme jugando Aquí con mi amiguita Yo estoy quedando Yo estoy quedando Más loco Este carrito Corre más Que todas las bicicletas Del mundo entero Déjame ir pa' allá Juegar A ver Dale Yo corro más rápido Que un camión Pero Pero Espérate ¿Verdad? Que yo después de la amiguita Mía A enseñarles mi carrito A ver Dale Mira Qué cochita Más bonita Yo me voy a llevar Todo esto Pa' mi casa Pa' hacer una Cosa Tú 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 A ver Pero Espérate A mí nadie me está pagando Pa' yo llevar Todo esto Tú estás Coma Loco Piensa Tú Que yo tengo Ayer Y Y Hablamos Nunca Tú Tú Estás Coma Loco Y Y Pero Espérate Ahora que me acuerdo Que se me olvidó Mi amiguito Canica Me dejó Un regalo Un teléfono Y en su caja Yo lo voy a buscar No verás Llegué más rápido Que de carrera No verás Yo 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 sé A quién Yo lo voy a vender Me voy a ser millonario Cuando vende ese teléfono ¿Dónde será Que yo dejé La cajita Con mi teléfono Déjame ver Si fue aquí No está aquí No Aquí tampoco Déjame Sé que hay Tampoco Está aquí Y ¿Dónde será Que yo la dejé? Eh Tu calladita Él no me dice No Buena Loca Yo la voy a vender Yo Verás Yo Verás Cuando yo Venda ese teléfono Me voy a ser millonario Yo la voy a vender Por mucho peso Ya Le Ya Le Mira el señor Que me ayudó Con los 500 pesos Yo se lo voy a vender ¿Dónde será? A ver No vuelvo a meter un bro Adentro Esto pesa demasiado La caja Hola señor Oh Marquilio Dime ¿Qué te puedo ayudar? Yo vengo a vender Este teléfono Oh Marquilio ¿Y ese teléfono? Oh mío Que me le regaló Un amiguito mío Oh ¿Y en cuánto Que tú lo estás vendiendo? Yo 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 lo estoy vendiendo Carísimo Usted me gusta ¿Y cuánto es caro Para ti? Este teléfono Yo lo vendo Por uno Más uno Más otros pesos Con toditos juntos Oh Espérate Ese teléfono Por la caja Se ve que es original Cuesta alguno 20 mil pesos O más ¿Y qué tal Marquilio? Si yo te doy 500 pesos ¿Tú me lo enseñas? ¿Cuál es el señor 500? Claro Míralo aquí Justamente Esto tengo yo En el bolsillo Ay Ññe Ññeca Ññeca Esos son de mentira Dame algo de verdad Ay Sí, sí Verdad Marquilio Esos son de mentira Mira Estos sí son Los de verdad Mira Te voy a dar Esos 100 Más 5 No, no, no Yo no quiero Eso en papel Dame la monedita Nada más Ah Está bien Toma Está bien Toma Ay, ay, ay Déjame Déjame Que no Gachiche Lo engañé de nuevo ¡Ay, mi guay! ¡Makirio! Lo engañé de nuevo